Te vi cruzando la plaza Hay caridad de mi vida, hay caridad de mi pasión Hay caridad al te dejar por caridad mi corazón Te busco mi madrugada cuando soñaba despierto Te busco mi madrugada y al encontrarte me entero Y a descansarte mañana con mi mejor compañero Hay caridad, tú eres mi vida, hay caridad de mi pasión Hay caridad, has de dejar por caridad mi corazón De tu vera he de marcharme, aunque deje lo que quiero De tu vera he de marcharme, porque soy un hombre entero Y yo no quiero mancharme con amor extraicionero Hay caridad, tú eres mi vida, hay caridad de mi pasión Hay caridad, has de dejar por caridad mi corazón Porque soy hombre sensato y tú una mujer honrada Porque soy hombre sensato al que es amigo de vera Yo no puedo traicionarlo por la sangre de mi vena Hay caridad, tú eres mi vida, hay caridad de mi pasión Hay caridad, has de dejar por caridad mi corazón Hay caridad, tú eres mi vida, hay caridad de mi pasión Hay caridad, has de dejar por caridad mi corazón Hay caridad, has de dejar por caridad mi corazón Un domingo la vi en misa Y el lunes en su balcón Para el martes no tenía Sosiego en mi corazón Miércoles me declaraba Jueves me dijo que sí Viernes nos amonestaba Y en el sábado por fin Hasta la tierra temblaba Con el beso que le di Eso, 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 eso Todo pasó por un beso Por un beso y nada más Yo me tardé una semana Y otros tardan mucho más Un domingo fueron nubes Y el lunes un nubarro Por culpita de los celos El martes la discusión Miércoles sigue el enfado Jueves sin nada que decir Viernes hicimos la paz Y en el sábado por fin Hasta la tierra temblaba Con el beso que le di Eso, 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 eso Todo pasó por un beso Por un beso y nada más Yo me tardé una semana Y otros tardan mucho más Yo me tardé una semana Y otros tardan mucho más Una morita Una morita que quería ser cristiana A bautizarse A bautizarse La trajeron a esta España La bautizaron La bautizaron Con el nombre de María Y ya no quiere Y ya no quiere regresar a morería Cuando le dieron Las alas del bautismo Dijo la mora Con gran alegría Y a pertenecer A la casa de Cristo Hay mora Morita mora Mora de la morería Cristiana Con los honores De Jesús y de María Y le llama a todo el mundo La morita bautiza Y se va a meter a monja Monja de la caridad Hay mora Morita mora Monja por su voluntad En el convenzo En el convenzo La morita ya no es mora Y se le llama Y se le llama Son María la española Porque en España Porque en España El bautismo se lo dieron Y es una hermana Y es una hermana Con muchísimo salero Cuando le hicieron La cruz en la frente Dijo la mora Me siento cristiana Para servir a Jesús Penitente Hay mora Morita mora Mora de la morería Cristiana Con los honores De Jesús y de María Y le llama a todo el mundo La morita bautiza Y se va a meter a monja Monja de la caridad Ay mora Morita mora Monja por su voluntad Monja por su voluntad Monja por su voluntad A mi tierra vuelvo ya A buscar mi corazón Porque cuando me mareché Aquí lo dejé Camino de mi Andalucía Yo voy Y quiero a ella Muy pronto llegar Pues sé que esperándome Está la mujer A la que yo juré Regresar Lejos de ti mi canción La guitarra no canto Y solo escucho mi voz Hablarle de ti Lejos de ti mi canción La guitarra no canto Y solo escucho mi voz Hablarle de ti Pregúntale a mi guitarra Pregúntale a mi guitarra La noche que en blanco He pasado por ti Pregúntale tú cuántas veces De amor y tristeza Me has visto llorar Pregúntale a mi guitarra Las miles de cosas Las miles de cosas Que le confesé Pregúntale y te dirá Que de tu lado Ya nunca me apartaré Pregúntale y te dirá Que de tu lado Ya nunca me apartaré Lejos de ti mi canción La guitarra no canto Y solo escucho mi voz Hablarle de ti Lejos de ti mi canción La guitarra no canto Y solo escucho mi voz Hablarle de ti Pregúntale a mi guitarra La noche que en blanco He pasado por ti Pregúntale tú cuántas veces De amor y tristeza Me has visto llorar Pregúntale a mi guitarra Las miles de cosas Que le confesé Pregúntale y te dirá Que de tu lado Ya nunca me apartaré Pregúntale y te dirá Que de tu lado Ya nunca me apartaré Lejos de ti mi canción La guitarra no canto Y solo escucho mi voz Hablarle de ti Lejos de ti mi canción La guitarra no canto Y solo escucho mi voz Hablarle de ti Lejos de ti Lejos de ti mi canción La guitarra no canto Y solo escucho mi voz Hablarle de ti Lejos de ti mi canción La guitarra no canto Y solo escucho mi voz Al fin amigo Se ha cerrado el trato Ya firmé el contrato Soy sin pesimismo Porque parece que en el extranjero Somos los primeros Para hacer el turismo Pero quiero recordaros Con perdón de los presentes Que el turismo trae divisas Más también inconveniente La tasca se adorna Con tres chucherías Y un corto con leche Te cuesta la vía Las turistas vienen Y traen buena renta Pero todas tienen Cumplido setenta Más aunque así sea Se dan tanta mania Que rejuvenecen Con el sol de España El sol de España Hace que el turismo Salte de optimismo Cuando bebe un chiato Y aunque le acaben de cobrar Mil calas por una cigala Dice que es barato Yo tenía desde niño Una idea no muy clara De que en casa había un fantasma Que mi abuelo asesinara Ya todo está claro Mi complejo muerto Y una chica guapa Me lleva a su huerto El sol de esta tierra Se metió en tu alma Y al vernos del brazo Nos toca la palma Por eso yo digo Y a nadie le extraña Que no hay sol cariño Como el sol de España Un hombre se gana Con un cigarrillo Parece mentira Que pueda pasar Lo poco que cuesta Ganar un amigo Y que pocos hombres Lo quieren ganar Cada uno va a lo suyo Ya no existe humanidad Nos tratamos con orgullo Despreciando la amistad Aquel que dio la vida Por los humanos La dio porque quería Que fuéramos un día Todos hermanos Sin embargo Tanto tiene Tanto vale Lo asegura La palabra del refrán La razón suele nacer Es de los refranes Y esto siempre Y esto siempre Pasará Si alguno pensamos Entrar en los cielos Y nunca tuvimos mayor caridad A tanta grandeza A tanta grandeza Jamás llegaremos Ninguno tenemos La gloria a ganar Todo el mundo Nos miramos Con reparo Y sin amor Y cobardes Ocultamos Lo que siente Lo que siente El corazón Aquel que dio la vida Por los humanos La dio La dio porque quería Que fuéramos un día Todos hermanos Sin embargo Tanto tienes Tanto vale Lo aseguran Las palabras Del refrán La razón Suele nacer Es de los refranes Y esto siempre Pasará Y esto siempre Pasará Los mayorales Dejará que pasen Los mayorales Y descansen Los caballos A la sombra Del parral De los pilares Cambiará el agua De los pilares Que parezca Que se bebe En el rocío De un rosal Tras el derribo Están sedientos Y jadeantes Los animales Y se merece Beber el agua Más transparente Que los cristales Mi caballo Me salvó De la corriente Del agua Mi caballo Me salvó Oye mi grito De ausilio Y a la corriente Se echó Y me sacó Del peligro Con los caballos Tener cuidado Con los caballos No maltraten a ninguno Donde yo lo pueda ver Que son lo mismo Que son lo mismo Que los humanos Y mejoren muchas veces A la hora De querer Y si tuvieran Y si tuvieran El don divino De la palabra Enseñarían Enseñarían A mucha gente Como es el alma Porque no saben hablar Porque no saben hablar No maltraten los caballos Porque no saben hablar Que enseñan Que enseñan A los humanos A quererse de verdad Y a convivir Como hermanos Ya viene por la calle Ya viene Ya viene Ya viene formando La revolución No sé lo que tiene Que tiene Que tiene María Morena De mi corazón Que al pasar Junto a mí No me puedo aguantar A mí Le digo así Hay que ver Cómo te has puesto María Morena Hay que ver Cómo te has puesto Que vaya canela Hay que ver Cómo te has puesto Con esas hechuras Que cada vez que te miro María Morena Me da calentura María de mi vida María Morena Por tu personita Pierdo la razón Si no te consigo Me muero de pena María Morena De mi corazón No me hagas sufrir No me hagas sufrir Que ya no puedo más Ay, muero por ti Hay que ver Cómo te has puesto María Morena Hay que ver Cómo te has puesto Que vaya canela Hay que ver Cómo te has puesto Con esas hechuras Que cada vez que te miro María Morena Me da calentura No sé qué me pasa María Morena Que en cuanto te veo Venir hacia mí Estás tan graciosa Tan guapa y serena De tanto me mira Me siento morena Y al pasar Tan juncada Y cerquita de mí Ay, tengo que cantar Hay que ver Cómo te has puesto María Morena Hay que ver Cómo te has puesto Que vaya canela Hay que ver Cómo te has puesto Con esas hechuras Que cada vez que te miro María Morena Me da calentura Que cada vez que te miro María Morena Me da calentura Que cada vez que te miro María Morena Me da calentura Y rectificar de San Javier Y rectificar de San Javier Y rectificar de San Javier Humillar a este tirano Amar es de enamorado Y perdonar de cristiano Un andaluz Un andaluz se murió Y en el cielo Tuvo el juicio Un andaluz se murió Allí contó Allí contó Lo que quiso Y el Señor Lo perdonó Por la gracia Que le hizo Se puso a rezar Un ratón Un gitano Por pedir Se puso a rezar Se puso a rezar Un ratón Si sabría discutir Que acabó Cerrando un trato Con San Francisco De así Fíjate si habló Bajito Le dijo un hombre A otro hombre Fíjate si hablo Bajito O te olvidas De mi nombre O te corto Un pedacito De lo que menos Te sobre De lo que menos Jugando 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 Con el fuego Me quemaría Jugando 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 Me dijiste Que me quería Todo Pasó jugando Pasó jugando Pasó jugando Con el amor Por medio Pero jugando Todo Pasó jugando Pasó jugando Pasó jugando Con el amor Por medio Pero jugando Tu beso Tu beso Tu beso Tu beso Me borraron El pensamiento Tu beso Tu beso Tu beso Me calaron Hasta los huesos Todo Pasó jugando Pasó jugando Pasó jugando Pasó jugando Pasó jugando Con el amor Por medio Pero jugando Pero jugando Pasó jugando Pasó jugando Pasó jugando Pasó jugando Con el amor Por medio Pero jugando Pasó 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 jugando Las cosas, las cosas tan bonitas que me decían Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando Con el amor por medio, pero jugando Todo pasó jugando, pasó jugando Pasó jugando, pasó jugando Con el amor por medio, pero 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 jugando Cada vez que vengo a verte Tú te niegas a salir Como sabes que te quiero Te gusta hacerme sufrir Luego vienes cariñosa Diciéndome cosas que me hacen soñar Mas yo sé que no lo sienten o no Que tú me finges amor por caridad Mentira Cuando dices que me quieres Y aseguras que te mueres Cuando tengo que partir Mentira Cuando acaricias mis manos Y confiesas que a mi lado Tú te sientes más feliz Mentira, mentira Cuando lloras en mi ausencia Cuando dices que me sueñas Porque tardo en regresar Mentira, mentira, mentira Por no morirte en mi brazo Porque no me estás besando Todo es mentira Día y noche sin parar Mentira, mentira Mentira, mentira Cuando lloras en mi ausencia Cuando dices que me sueñas Cuando dices que me sueñas Porque tardo en regresar Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Por no morirte en mi brazo Porque no me estás besando Todo es mentira Día y noche sin parar No me mires que mira Que nos miramos Miremos la manera De no mirarnos No nos miremos No nos miremos No nos miremos Y cuando no nos miren Nos miraremos Con los ojos del alma Te estoy mirando Y con los de la cara Disimulando Que este es el modo De que lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro Se oculte a todo Sabes tú lo que quiero Más que a mi vida Más que a mi vida Esos ojitos bellos Me han de matar Y he de mirarte Aunque me miren Me miren Me miren Y aunque me mates No me miren Pero mira Que nos miramos Miremos la manera De no mirarnos No nos miremos No nos miremos Y cuando no nos miren Nos miraremos Si mis ojos te ofenden Yo te prometo Pa' que no te molesten Que eres de ciego Más te suplico Que tú me sirva Que tú me sirva Me sirva Me sirva De lazarillo Fuego lento Despiden Tus ojos verillos Fuego para el que amas Y nadie ama Y yo te ruego Me hagas ceniza 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 Con ese fuego No me mires Que mira Que nos miramos Miremos la manera De no mirarnos No nos miremos No nos miremos Y cuando no nos mire Nos miraremos No nos miremos No nos miremos Y cuando no nos mire Nos miraremos No nos miremos 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 Mirage Señor Nos miremos No nos miremos Y cuando no nos miremos Cable Ы